Siempre, que siempre va a haber alguien que las pueda apoyar. Conoce la historia de exalumnos de la primera y tercera generación de farmacéuticos en distintas universidades. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Basí Herrera, soy farmacéutico y ahora soy parte de la planta docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Están dando clase en la facultad, lo que sería a farmacéuticos y a QFBs. Bueno, pues me presento, mi nombre es Liliana Martínez Mendieta y soy profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. Actualmente trabajo en el laboratorio de neuroquímica, donde desarrollo proyectos de investigación en el área de neurofarmacología. Tengo alumnos de licenciatura, de maestría, actualmente haciendo proyectos de tesis y pues básicamente me he enfocado en investigar fármacos que generen efectos neuroprotectores en diferentes alteraciones del sistema nervioso central. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Trejo Rodríguez, egresado de la licenciatura en farmacia, de hecho de la primera generación de la Facultad de Estudios Superiores de Cauticlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente me dedico a la investigación y docencia en la misma facultad. ¿Qué los motivó a cursar la licenciatura a pesar de su falta de popularidad en ese momento? A mí me gustó mucho así cuando se supo que existía la carrera de farmacia en la BOAP, me llamó la atención y me llamó la atención principalmente por la industria farmacéutica, porque terminé en el bachillerato, la parte industrial, me gustó eso bastante. Así me gustó, ¿no? Desde un principio, ¿no? Yo así me gustó desde un inicio porque quería dedicarme a eso. Pero pues ya con el paso del tiempo, bueno, en la carrera, pues ya vi que me llamó más la atención hacia hospitalaria. Bien, pues cuando yo estaba estudiando en la preparatoria, me empezó a interesar mucho la química, la química de alimentos, la química en relación a los medicamentos, y empecé a investigar más a fondo de qué opciones tenía para estudiar química. En esa búsqueda encontré la licenciatura en farmacia y me pareció muy interesante desarrollarme investigando fármacos o evaluando fármacos que ya existían, o incluso poder entender cómo las plantas podrían generar efectos benéficos a la salud. Y bueno, me enamoré de la carrera cuando ya conocí más a fondo la currícula y pues ya decidí que lo mío era estudiar farmacia. Sobre todo el interés, siempre me ha gustado esa parte de las ciencias. Y bueno, mis actitudes y mis aptitudes iban enfocados hacia la química. Obviamente al estar investigando me encontré con una rama muy grande, o más bien unas ramas muy grandes, y la parte farmacéutica fue la que llamó mi atención, sobre todo los planes de estudio que disponían en ese momento. Como la mayoría creo que de nosotros, quería yo estudiar químico farmacéutico biólogo, que es el título más conocido en México. Sin embargo, al revisar las distintas ofertas que se realizaban en las universidades, entre una de ellas que es la de Pachuca, me ofertan la licenciatura en farmacia. Obviamente a la par me encontré con la de la UNAM, y fue lo que me motivó, al final de cuentas, estar investigando que un licenciado en farmacia tenía áreas de oportunidad como lo es un CUEFB. De hecho comparten la mayoría de áreas de trabajo. A partir de todas esas áreas, de todas esas disciplinas que abarca un CUEFB, una de las más grandes es la parte farmacéutica, y obviamente la denominación, de ahí surgimos. Toda la historia converge en esta gran carrera. ¿A qué retos se enfrentaron al ser la primera generación de farmacéuticos en su universidad? Sí teníamos miedo al principio, porque pues somos de las primeras generaciones, pensamos, ¿qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer después de terminar la carrera? Porque decíamos, no hay farmacéuticos afuera. Bueno, aquí, como profesionales aquí en México. Y pues sí, teníamos así ese miedo de, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a estar? Y pues, ahora sí que no tenía yo pensado bien, bien, dónde iba yo a estar en un futuro. Simplemente es estudiando y siguiendo, metiéndole al estudio todos los días para saber bien, bien, lo que es la carrera, hacia dónde voy y qué voy a hacer. Con el tiempo, pues sí, veía yo los retos, porque había más de lo que yo pensaba, de la industria farmacéutica, después la hospitalaria, y después también está la investigación. Ya después de lo que es la industria farmacéutica, me metí mucho a lo de la investigación, a la farmacología. La farmacología, que ya la hice posterior. Bueno, es un reto también, ¿no? Porque esta parte de investigación que la hice, bueno, que estuve yo con el doctor Daniel Limón, ahí estuve yo bastante tiempo con él, puedo decir, tres años con él, viéndolo de la parte de investigación, que fue bastante reto de lo que se tenía que hacer como farmacéutico. Y ya después, pasando el tiempo, otro reto más es seguir qué hacer y dónde estar. Ya después fue cuando ya estuve en la industria farmacéutica de lo que yo quería, pero pues, este, no, bueno, para mí no me llamó la atención. Ya después fue cuando me fui a la hospitalaria, y ahí ya fue cuando conocí al doctor Gustavo, y ya me metí de lleno a todo lo referido a farmacia clínica y farmacia hospitalaria, ahí directamente con el doctor Gustavo. Bueno, el reto era, pues, que no era conocida la carrera, que nosotros pensábamos que teníamos que darla a conocer, y creo que muchos de mis compañeros lo han hecho, y pues, en mi caso también. Pero también tenía la confianza de que el químico farmacéutico es reconocido a nivel mundial. Entonces, eso me daba mucha tranquilidad. El reto es, pues, ir avanzando en la carrera, irse preparando, y para mí el reto que me ponía era graduarme, hacer el proyecto de tesis de licenciatura, y posteriormente me planteé, pues, tengo que prepararme aún más, y entonces inscribirme al posgrado. Y ahí empezó, pues, todo el proceso de ahora especializarme en un área. Me tocó una transición en la universidad muy grande, porque obviamente, bien lo vuelvo a repetir, la carrera de UFB, que tiene una gran trayectoria, en la facultad donde estudié, pues, la verdad es que estaba muy marcado, ¿no? De hecho, la mayoría de los profesores, o más bien, podría yo decir que el 100% de profesores estudió UFB. Y obviamente, al principio, el cambio del paradigma, sobre todo en el nombre, pues, fue muy complicado, ¿no? Los profesores de repente decían, no, es que falta la otra parte, la parte, este, más biológica, la parte de, que complementa, ¿no? Es como si hubieran partido la carrera. Varios retos, entre ellos, demostrar, ¿no? Que sí, las ciencias farmacéuticas se definen por sí solas, y, bueno, que el nombre no era impedimento para que pudiéramos estudiar esta gran área. Obviamente decían que nos habían quitado oportunidad laboral, pero, sin embargo, nosotros no lo veíamos así, ¿no? Sobre todo porque, en ese momento, varios profesores hicieron o tuvieron la oportunidad de participar en el desarrollo del plan de estudios, pues, ya nos habían involucrado y nos habían dicho que prácticamente las áreas de trabajo se conservaban, inclusive hasta que volvías más específico, ¿no? Eso era lo que destacábamos en ese momento. ¿Alguna vez sentiste que debías tirar la toalla durante tus estudios por ser la primera generación de farmacéuticos? Yo lo he escuchado así de muchos compañeros, igual de mi generación y cercanas a mi generación, y ahora los alumnos. Pero no, no, yo no pensé nunca eso. Yo sí seguía estudiando conforme iban pasando las materias, los periodos, los cursos. Iba yo pensando siempre en tratar de seguir adelante y pasar las materias, ¿no? Porque lo importante es pasar la materia. Bueno, no pasar la materia, sino aprendiendo lo que es la materia. Y aparte también, después de esto, es pasarla con buena calificación para tener buen promedio, ¿no? Y, pues, no, no, no pensé yo en eso de tirar la toalla. Yo quería seguir adelante lo más que se pudiera aprender de lo que es farmacia, porque para eso entré a esta carrera, y eso fue lo que me gustó, y a seguir adelante. Ahora sí que todos los obstáculos, frenos que hubiera, pero yo seguí adelante para motivarme más con esta carrera que me gustó desde un inicio. Y para eso fue lo que inicié e hice el examen de admisión de la universidad, para saber qué es la farmacia. Y ahora que la termino, veo que es una gran profesión. Sí, bueno, pienso que tuvimos profesores muy buenos, en su mayoría, y eso nos hacía esforzarnos, trabajar y, pues, tratar de responder, ¿no?, a las clases, a los exámenes. Pero más que solo aprobar, yo creo que es importante plantearse qué es lo que yo quiero hacer después, ¿no?, de aprobar, en qué voy a trabajar y qué debo mejorar. Y en ese sentido, pues, sí, a veces te enfrentas a que a veces las cosas salen y a veces que no salen y muchas veces no salen. Y en la parte experimental es muy importante desarrollar esa habilidad, ¿no?, de no frustrarte a las primeras veces que las cosas no salen como esperabas y mejor tranquilizarte, retomarlo en un momento en que ya te sientas mejor, con más ánimo y luego buscar por qué. ¿Por qué no salió? A lo mejor ahí está la respuesta y en la investigación eso es muy común, ¿no?, llenar tu bitácora de muchos intentos a veces y que después de mucho las cosas salen. Y es la dedicación, yo creo, el que te guste lo que hagas, porque si no te gusta, pues, te vas a frustrar más fácil. Y, pues, muchas veces pasó eso, tanto en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado y en el postdoctorado y, pues, a la fecha, ¿no?, hay cosas que no siempre salen. Claro, digo, al final de cuentas es una carrera del ámbito de ciencias fuertes, de ciencias duras y, obviamente, ¿no?, es pesado, demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación. Yo creo que, como todo, sí, se vuelve complicado. A lo mejor no tirar la toalla en su totalidad, pero sí, de repente, uno se encuentra con esa incertidumbre, como lo marcas, de decir si le sigo avanzando o no le sigo avanzando. Sobre todo porque se encuentra uno con asignaturas, híjole, bastante fuertes, ¿no?, que hacen uno pensar, de verdad, vale la pena lo que estoy estudiando. Pero, bueno, conforme uno va avanzando en los semestres, se va dando cuenta la importancia de esas asignaturas, sobre todo la aplicación, ¿no?, que al final de cuentas aplicar el conocimiento de estas ciencias básicas al finalizar es algo sumamente interesante, ¿no?, porque tu pensamiento cambia, inclusive tu forma de abordar las problemáticas que se presentan cambia, obviamente desde una formación farmacéutica. ¿Cómo ha sido su experiencia desde que egresó hasta este momento? Bueno, la experiencia, lo que hice al ser egresado, ya después del examen profesional, ya lo primero que hice fue irme a la industria farmacéutica. Ya poco a poco ahí fui lo que fui desarrollando, aprendiendo, pero ya con el paso del tiempo, pues ya me llamaron, me llamó la atención otras áreas. Bueno, ya después de la industria farmacéutica, me fui a la Procuraduría de Justicia, que hoy es la Fiscalía. Ahí estuve como perito químico. Ya después es por todo lo que se ve ahí, pues sí me gustó y sí es interesante. Lo que no me gusta ahí es tantas cosas que salen ahí, que por el miedo, pues ya dije mejor, ahí nos vemos, ahí sí ya no me gustó. Y ya después de eso ya entré a la hospitalaria, ya fue ahí donde me nació más el amor por la farmacia, porque ya es algo que me gusta esto, lo de la farmacia clínica y farmacia hospitalaria. Así poco a poco, desde el egreso de la facultad, he ido picando piedra para saber qué es lo que me gusta y hasta que llegué aquí a la farmacia hospitalaria. Cuando egresas no te conocen como farmacéutico, tienes que buscarte oportunidades. En mi caso, Vista ya estaba puesta en empezar el posgrado para que pudiera prepararme aún más, pero me di cuenta que en las primeras salidas al extranjero, nuestra universidad era muy reconocida, aceptada, nuestra carrera. Y cuando empezaba a platicar con otros compañeros de posgrado, profesores incluso de otras universidades, pues me sentí muy bien de que podía trabajar al igual que ellos y yo creo que eso alienta mucho a continuar, a prepararnos y pues luego empecé a ver que pues el siguiente paso era el doctorado para mí, aunque también tuve la fortuna de empezar a dar clases en 2007. En la universidad me invitaron a dar el primer curso de toxicología, ese fue mi primer grupo. Y estuve dando clases de 2007 a 2012 durante el tiempo en el que estaba también haciendo el posgrado, era un reto grande, que en un intervalo también solo estuve dando clases. Y posteriormente, pues al irme fuera, tuve que dejar la universidad en cuanto a las clases, era profesorora clase, pero el irme pues fue también importante para enriquecerme con otras experiencias y al volver, pues poder compartir eso con mis compañeros, con los alumnos y con otra visión. Creo que eso fue muy bueno para mí y pues regresé a través de un proyecto de repatriación del CONACYT y después de tres años de haber estado fuera con el posdoctorado, estuve primero en la Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, Pensilvania, y posteriormente estuve en Madrid, en España, en el Instituto Cajal. Entonces, pues todo eso creo que fue bueno para mí, en la idea de ubicarme, ¿no?, en qué es lo que había que trabajar, como ahora regresar y empezar mi propio trabajo de investigación. Y luego, pues a trabajar con ustedes, que eso también me entusiasmo mucho. Empezar a tener alumnos de clases, de tesis, de servicio social. Y ha sido una experiencia ya de seis años, muy, muy padre. Asignaturas más complementarias o más bien más profesionalizantes, como es la que marcas, la de biofarmacia, inclusive desarrollo analítico, o por qué no enfrentarse completamente a un lean farmacia, un laboratorio experimental multidisciplinario, en donde prácticamente es que tú vayas a aplicar todo el conocimiento, y te empiezas a dar cuenta que desde la primera asignatura que tuvieron en los primeros semestres, las ciencias matemáticas, las físico-químicas, todo lo tienes que aplicar. A veces se trata de ser farmacéutico, ¿no? Al final de cuentas, ese conocimiento básico lo apliques en las ciencias farmacéuticas. ¿Qué le recomendaría a las nuevas generaciones en base a su experiencia? Bueno, aquí sobre las nuevas generaciones que ahorita van llegando, tienen ellos otra idea de lo que ahora es farmacia, porque yo creo que ya han escuchado de todos los egresados que ha habido, las diferentes áreas para trabajar, y pues yo creo que ahí ellos mismos, hasta por las redes sociales, se han hecho el conocimiento del área de farmacia. Y para ellos, como una consideración que les tengo, es que le echen ganas a todas las materias. En las materias, aquí, bueno, muchos les han de decir que aquí no se va a aprender todo en las materias, porque lo que se aprende es allá afuera. Y sí, pero aquí es el crecimiento, cómo vamos a ir desarrollándonos, qué es lo que vamos a saber allá afuera. Desde aquí, desde la universidad, es como parte del punto principal de lo que conoce un farmacéutico. Y así, poco a poco, que vayan adquiriendo esa experiencia, conocimiento, y una parte, yo lo que les puedo decir a las nuevas generaciones, es que todas las dudas que tengan, todas se las hagan a sus profesores, todos, todos. Por eso, así como en clase les digo a ustedes, dudas, 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 y siempre les digo eso, de dudas o preguntas, porque no quiero que se queden ustedes con esta duda, que después, en los exámenes, o al pasando las diferentes materias más adelante, se queden con esas dudas, que ya después, ustedes mismos se dicen, ¿por qué no se la hice en ese momento al profesor? Pero es el miedo que luego ustedes tienen al desarrollar esa pregunta, porque tal vez dicen, si la hago mal, si no la hago bien y no me doy a entender, el chiste es que ustedes la hagan como ustedes la entiendan. Ya después ustedes, con el profesor, la van a ir construyendo a como ustedes lo quieren, a como ustedes quieren saber esa respuesta, para que vean, o para que ustedes tengan bien, bien esa idea fortalecida al terminar la carrera. Una recomendación para las nuevas generaciones, o para los que están ahorita recién ingresados, que le echen todas, todas las ganas desde un principio, y no se queden atrás. Sigan, sigan adelante, aunque va a haber algunas materias un poco complicadas, pero ustedes sigan esforzándose hasta el finalizar la carrera, porque esa es la fuerza que ustedes van a tener al concluir la carrera, y después al buscar un trabajo. Pero, de todos modos, ahorita ya saben que siempre, que siempre va a haber alguien que las pueda apoyar en cualquier duda que tengan de los servicios farmacéuticos, o en el área farmacéutica. Siempre que estoy con los chicos en clase y con ustedes, mi recomendación es que desde que están en los primeros semestres, vayan haciendo investigación en qué son las áreas que les atraen, si les gusta la microbiología, la inmunología, cualquier área que les guste, la farmacología o tecnología farmacéutica, lo que fuera, vayan viendo más a fondo, no se queden solo con las clases, vayan haciendo alguna estancia o a dónde, en las actividades que pudieran ustedes conocer, para que realmente vean si eso les gusta o no, y que requieren, van a dedicar a eso, si requieren tomar otros cursos, hacer un diplomado, una maestría, un doctorado, yo no sé, lo que sea necesario, para que se empapen de toda esa información, y tengan ya, vayan haciendo su propio camino, cada profesional va haciendo su propio camino, su propia trayectoria, y eso es en base a las experiencias que tienen, si solo se quedan con las puras clases, pues no van a enriquecerse tanto, como si salen, tienen intercambios, conviven con otros estudiantes, con otros profesores, abrirse puertas, eso es lo que yo les diría, es muy importante, incluso para nosotros como profesores, pues siempre estar aprendiendo, ahorita estoy yo también en un curso de podcast en el aula, y me está gustando mucho, porque es otra forma de enseñar, y de hacer más accesible el conocimiento, entonces siempre tenemos cosas que aprender. La verdad es que muy, pero muy agradable, al final de cuentas cuando uno termina una licenciatura, de forma general, es una satisfacción enorme, pero si terminas una licenciatura en este ámbito de las ciencias farmacéuticas, la verdad es que se vuelve más grande esa satisfacción, sobre todo porque comprendes cosas relacionadas a la salud, e inclusive puedes ir a la farmacia, en México falta muchísimo para que avancemos en esta parte, pero sin embargo uno como profesionista puede ir a la farmacia, y sentirse orgulloso de saber exactamente, poder leer todo lo que contiene el medicamento, a lo mejor también investigarlo, o determinar qué podemos hacer con ese medicamento, o inclusive también la parte de la experiencia, dentro de lo que me dedico, me enfoco más hacia la farmacia hospitalaria, he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos, y sobre todo el apoyar a la gente, es creo que un punto fundamental, de repente salga el paciente y te agradezca, yo creo que es una de las cosas más bonitas que puedes sentir, una vez que hayas estudiado las ciencias farmacéuticas. Hasta luego y cuídense mucho, adiós. Hasta luego farmacéuticos. Hasta luego farmacéuticas y farmacéuticos, vamos a vernos en el campo laboral, que les vaya excelente.